Tal y como se había anunciado y como ya es costumbre, el Plan Social de la Presidencia inició este año. La repartición de un millón cien mil cajas navideñas, 300 mil fundas reforzadas y dos millones de libras de carne de pollo, todo esto valorado en mil cuatrocientos millones de pesos. Establecimos como nuestra meta principal, dar con dignidad esas largas filas con atropello y eso. Nosotros decidimos que había que anularla, que las personas deberían de recibir apoyo, pero un apoyo con sentido humano. Y de ahí surgió el trabajo que hacemos casa por casa. En el caso de las cajas no podemos ir casa por casa porque la entrega por el peso es difícil, pero sí se hizo una logística donde en cada barrio se escogieron familias muy vulnerables, se le dio un ticket y se le convocó aquí. Este año el reparto se inició de manera simultánea en 13 provincias del país, en donde sin importar las medidas preventivas y la logística que se implementó, el caos y el desorden reinó, convirtiendo la obra humanitaria del gobierno en una práctica que recrudece la pobreza de muchos. A cambio de las largas filas, los empujones y los pisones, las familias de escasos recursos recibieron una caja contentiva de arroz, galleta, café, espagueti, azúcar, aceite, guandules, chocolate, salami enlatado, sazón, un ponche, un vino y una cifra. Ahí hay personas de las 4 de la madrugada y todavía no han conseguido una cajita. Apenas tiene, apenas tiene un chiste de espagueti, dos libras de arroz. La entrega de las famosas cajas navideñas provocó enfrentamiento en el Club Las Maticas de la Vega, caos en Barahona, en el sector de Villas Flores, en San Juan de la Maguana, los jóvenes se entreparon por las paredes superior del multiuso en busca de una caja. En Cuesta, Colorado, Santiago saquearon un camión y en Dajabón el desorden provocó que los camiones del Plan Social de la Presidencia paralizaran la entrega y abandonaran el lugar. La entrega de cajas en la época de Navidad no solo evidencia la pobreza y el hacinamiento de muchos dominicanos, sino que además es aprovechada por algunos políticos que se promueven en base a la precariedad de los ciudadanos. Para Proceso, Jonan González.